y el carísimo cariños amigos saben espero que estés bien bastante bien y si no le estás te vamos a mandar una oración directa hacia ti fuerte saludo fuerte abrazo muy buenos días buenas tardes buenas noches o buenas madrugadas tu amigo marco segura te saluda desde el cuartucho for the engine tools aquí en la ciudad de los mochis sinaloa méxico gracias por estar aquí gracias por tu apoyo mis amigos te voy a invitar a que te suscribas si es la primera vez que nos ves suscríbete no cobramos nada no te afecta nada y nos ayudas muchísimo comparte dale like déjame un comentario mis amigos por ahí me estuvieron preguntando hace tiempo que si a una vitrina enfriadora tipo coca-cola tipo pepsis y grandes se le podría adaptar una parrilla condensadora la respuesta es sí en esta ocasión no pude grabar paso a paso la reparación pero te voy a mostrar cómo quedó una parrilla condensadora le puse de un refrigerador de 12 pies aquí en méxico nos manejamos por pies no sé en otras partes pero para que te des una idea una parrilla condensadora de 12 pies trae algo así como 18 metros de tubería de condensación de todas las vueltas queda aparte esos 18 metros yo compré tubería 3 16 8 metros más entonces 18 más 8 metros pues ya tenemos 26 metros de condensación lo cual está genial lo ideal deberían haber sido 30 metros no pero pues ya no tenía más tubería en la refaccionaria me la arriesgue pero creo que quedó bastante bastante bien en este caso cuando tú tienes una vitrina en estas trate colocarle los 20 metros de tubería de condensación ya sea en la parrilla o la larga es haciendo un pre condensador muy bien si se pueden funcionan perfectamente bien y te muestro cómo es que quedó esta reparación una disculpa por no poder grabar paso a paso no sé qué tenía mi teléfono que le daba grabar y se miraba luz pues mucha luz mucha luz mucha luz y le bajaba el enfoque le bajaba lo que tiene ahí para bajarle la luz y brillo y se miraba tuve que resetearlo desde fábrica y pues ya empezó a grabar otra vez no son cosas que pasas pasan cosas tecnológicas no bien te muestro apóyanos síguenos apoyando muchas gracias por esto y te voy a invitar a un nuevo canal se llama que chulada en el canal en el otro canal hacemos reviews de lo que sea pero ahorita nos estamos enfocando en herramientas y rifles de aire comprimido si de carabinas de aire comprimido 4.5 5.5 bombeo pcp nitropistón resorte pásate al canal de que chulada búscame así que chulada seguido mi nombre marco segura y te va a mandar al nuevo canal ahí vas a ver el logotipo que chulada así que gracias apóyame en los dos proyectos en los dos canales te veo por aquí te veo por allá y nos vemos por donde sea mis amigos aquí esta vitrina enfriadora todo lo que tenemos a un lado todo lo que hay que tirar muy bien te comento que está funcionando bien obviamente el sistema es diferente ya miren que tenemos adentro 1.2 grados este llega a 0.8 0.5 corta prende hasta los 5 o 6 grados vean que se le instaló una parrilla se asoció la cámara vamos a limpiarla pero ahí está se instaló una parrilla condensadora que esta es una parrilla de un refrigerador de 12 pies si vean ahí está donde está haciendo deshielo también te informo que este estos aparatos hacen deshielo por temperatura o sea no tienen un sistema de deshielo cada vez que descansen descongelan un poco allá atrás está el ventilador que instalamos que en sí nada más está haciendo función de enfriar el compresor nada más porque ya no tiene un condensador ahí adentro recuerda que este condensador de estos aparatos queda como un serpentín como un panal de aire acondicionado lo traía enfrente este se llegó sin este condensador optamos por poner esto vean ese rollo son 8 metros de tubería 316 8 metros de tubería 316 más la tubería de acá del condensador pues nos dan algunos 20 metros más o menos que es lo ideal de condensador para este tipo de vitrinas así que si te llega un trabajo así no tienes el condensador pues puedes adaptar una parrilla sí y unos 5 a 10 metros más de rollo de tubería yo ese rollo tubería lo puse ahí dentro de las charolas de desagüe para que para que con lo caliente si yo toco aquí está caliente con lo caliente se vaya evaporando el agua y el cliente no tenga una chorrejadera de agua en el piso así de simple esto es lo que se le hizo obviamente tiene gas r 134 10 p6 de presión más o menos quedó y ahí están funcionando perfectamente bien para los incrédulos ahí bajo un poquito más 0.9 grados y trabajando pues al fregazo como debería ahí está sabes que mi nombre es marco segura y te voy a ver en un próximo vídeo